Ay, la china se ha puesto brava, porque amanecía en la calle La china se ha puesto brava, porque amanecía en la calle Pero si es que ella no sabe, en qué diligencia andaba Pero si es que ella no sabe, en qué diligencia andaba Cuando estoy en diligencia, amanezco en cualquier parte Pero esa muchacha terca, no ha sabido comportarse Siempre vive, caca rabia, siempre vive, caca rabia, siempre vive Caca rabia, siempre vive, caca rabia Tanto como la aconsejo, por mi bien y por el de ella Tanto como la aconsejo, por mi bien y por el de ella Pa' ver si de esa manera, deja esos benditos celos Pa' ver si de esa manera, deja esos benditos celos Y ella siempre me contesta, tú no quieres que te cele Pero no ha tomado en cuenta, que el que no se la no quiere Siempre vive, caca rabia, siempre vive, caca rabia, siempre vive Caca rabia, siempre vive, caca rabia Y de nuevo, el mito cerquiar allá en Barranca Ay al ver que se puso brava, yo traté de regresarme Pero ella salió a alcanzarme, para que la perdonara Pero ella salió a alcanzarme, para que la perdonara Si no quiere que yo beba, debe estar en bien conmigo Y a cualquier hora que llegue, debo ser bien recibido Siempre vive, caca rabia, siempre vive, caca rabia Siempre vive, caca rabia, siempre vive, caca rabia Esta es la china, nos vale todo dueña Esta es la china, nos vale todo dueña Gracias por ver el video